Buenos días mis chicas, como manísimos hoy, espérame, que malinterpretan la salvación y creen que ella se obtiene en la iglesia en Colombia que está predicando y bueno, yo lo escucho cada domingo también. Me estoy arreglando porque hoy vamos a ir a la iglesia, hoy es un día súper especial porque Santiago se nos va a bautizar, va a ser un día que quiero dejar aquí con ustedes, compartirlo es un día muy especial. Él tomó la decisión de bautizarse y bueno, su papá lo va a bautizar hoy. La iglesia, el culto, el servicio dominical no va a ser en el templo, sino que nos vamos a ir a un campamento que está aquí cerca, bautista, alquilamos ese lugar, hay una piscina allí para que podamos hacer los bautizos, va a ser un día muy lindo, diferente, el servicio lo vamos a hacer ahí. Yo les voy a grabar de todo un poquito para que así ustedes nos puedan acompañar. Y la migocha, miren cómo me vestí, me puse esta camisita, un blue jean y las sandalias de Jane. Lo que pasa es que también me toca, ahí me cerra la puerta que tengo acá y tengo las soallas allí, lo que pasa es que me toca la clase de los niños porque la maestra que le tocaba hoy se enfermó de COVID, entonces por supuesto la migocha aquí le va a tocar la clase y les voy a enseñar lo que les voy a hacer. Estuve comprando unas botellitas en la tienda del dólar y miren, miren quiénes están acá. ¡Ay cosita! ¿Quién está peinando a su hermana? ¡Ay la hermana está peinando a su hermanita, miren! Miren esa belleza, es mocha. ¿Qué te van a hacer Becky? ¿Dos trencitas? Es que como va a ser el servicio afuera, entonces pues tiene que ir peinada para que no le dé calor, porque van a jugar voleibol también, ¿verdad mamá? Es como un día deportivo. Debajo Rebeca lleva su vestido de baño porque también se van a bañar después de los bautizos, Raquel va a jugar voleibol, va a ser mi ayudante. Luna no me la voy a llevar porque ella me imagino que me va a hacer un escándalo si me la llevo, entonces prefiero no porque yo voy a estar de maestra, Ale va a estar ocupada, las niñas me van a estar ayudando, entonces va a ser un desorden. Bueno, les voy a enseñar. Yo estuve comprando estos envases en la tienda del dólar. Se puede usar con frasquitos reciclados, pero como son más o menos unos, no sé cuántos niños me van a ir, la verdad. No tenía todos en reciclaje, entonces me fui a la tienda del dólar y los encontré, gracias a Dios los encontré, ayer me fui. Y hoy yo les voy a hablar a los niños acerca de la ofrenda, qué significa la ofrenda, por qué debemos de ofrendar, entonces le voy a enseñar a ellos que esto se lo lleven a su casa y vayan metiendo allí dinerito y cuando ellos tengan pues traigan la ofrenda a la iglesia, verdad. Eso es algo que es, ¿cómo se dice? De corazón, algo que está en la Biblia, que el Señor nos enseña a nosotros a ofrendar. Los católicos lo conocen como la limosna, pero nosotros es la ofrenda, entonces le estamos haciendo esto para que ellos lo decoren. Le llevo stickers, aquí les llevo varios stickers, les llevo los marcadores también, calcomanías, en el carro tengo muchos más, entonces bueno, sí, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, mis chicas. Yo me voy a peinar también, me voy a recoger el cabello porque va a hacer calor, quizás me llevo una gorra o un sombrerito para el sol, quizás me llevo esta, y sí, eso es lo que vamos a hacer, miren, Raquel peina más bonito, la trencita, qué linda. ¿Le vas a hacer dos? Pues lo voy a hacer para que se vaya un... ¿Cómo? Que se le vaya un chavo. Ah, como un... una cola de caballo. Dime. Sí, con las medias, los calcetines. Sí, me la hice ayer para... no, el viernes para el juego. Ay, mi niña, anda toda bronceada porque ha agarrado sol con la banda. ¿Cómo te ha ido de líder? Bien. ¿Ha sido difícil? ¿Sí? Sí. ¿Has tenido algún inconveniente con los alumnos? No. ¿No? ¿Han podido solucionar todo lo que ha pasado? Tan bella. ¿Qué le toca de líder? Le tocó una vez hablarles, ¿verdad, mi amor? Bueno, también nos toca hablar con ellos. ¿Siempre te toca hablar con ellos? Me toca. ¿Y qué les dices? No, de que son líderes y que hay una manera de cómo tienen que actuar como líderes, porque todos los están viendo y lo que tienen que hacer para la banda. Ay, qué bonito. Miren. Y aquí está el que se va a bautizar hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Pre-bautizo? ¿Antes del bautizo? Papi, te pusiste la camisa al revés. Eso va para atrás. Bueno, dile a las amigochas cómo te sientes. ¿Nervioso? ¿Contento? No sabes cómo describir lo que sientes en este momento, pero estás feliz. ¿Sí? Muy feliz. ¿Contento? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Tú? ¿Sí? Ya, mi amor. Zafavito. Estoy creciendo. Soy adolescente. Déjame quieto. Mi pochito de mochere, mamá. Pues yo siempre te voy a consentir. Aunque seas grande, tengas bigote, tengas barba, te voy a consentir. Y miren la otra. Él se va ahí así de una vez para bautizarse y ya luego se lleva una ropa extra para cambiarse después. La toalla, papi. Busca la toalla. Bueno, chicas, ya estamos listas y le quiero enseñar antes de salir el peinado de Becky. A ver, Becky, muéstrale a la chica. Da una vueltita. Ay, ¿quién te lo hizo? Rachel. Rachel. Ay, cosita hermosa. Bueno, ya estamos listos y ustedes y yo nos vemos ahorita entonces allá en el servicio. Aquí es el lugar donde vamos a estar, miren. ¡Esa! Va a estar bueno hoy, ¿ah? El momento bautista, hay para que jueguen sóccer o fútbol. Allá vamos a tener la comida, allá en la piscina. Allá yo voy a estar con los niños allá atrás. Están los hermanos llegando. En la clase, cuando tengamos el momento de la palabra, va a ir con la maestra Yusmari y sus asistentes. ¡Vale! 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 ¡Va! Te estabas ahogando, a ver el tuyo Emily Muy bien, a ver Elizabeth el tuyo Muy bien Guau, que bonito ¿Tú lo decoraste? ¿Y el tuyo? A ver Becky Leila, muéstrame el tuyo Que lindo Al área de donde están haciendo la comida Ya terminó el servicio y vamos a hacer aquí el bautismo Ya están abriendo todo allí Agárrate tierra mi amor Miren aquí están los hermanos cocinando Estoy comiendo un boli mi chica Tengo las dos manos ocupadas Le rompo P Asumir en el día de hoy como testimonio de su fe Como testimonio de Dios de haber depositado en arrepentimiento y fe Señor Sus vidas Padre que tú les ayudes oh Dios Con ver jóvenes como ellos De tomar esta decisión Estamos muy alegres de tu vida por haber tomado este paso tan importante Eres una niña con un corazón muy hermoso Y con la autoridad que me ha dado la palabra de Dios Yo te bautizo mía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y con la autoridad que Dios me ha dado Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor nuestro corazón Padre hoy está sumamente agradecido Dios eterno no solamente como pastor sino como papá Dios me siento orgulloso Dios eterno de esta decisión que Santiago ha tomado en su corazón Dios eterno de seguir, de caminar contigo eterno Dios De obedecerte a ti Padre amado Ayúdalo, ayúdalo en su caminar oh Dios Ayúdalo en cada paso, en cada decisión que Santiago tome eterno Dios Yo bendigo su vida, su corazón Padre eterno Y te pedimos eterno Dios que tú estés con él en cada momento de su vida Y conforme a la palabra de Dios, Santiago, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Bravo! ¡Bravo mi amor! Fida, Fernando, y conforme a la palabra de Dios, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Bravo! 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 ¡Seguirá Cristo! ¡Sí! ¡Frijolitos! ¡Sí! ¡Grabadita de papa! ¡Mira nomás qué rico! Estamos pasando hambre aquí ¡Mira la parcera! ¡Uy ese se mire rico, no? ¡Sí, también! ¡Mira mi amor! ¡Claro que sí! ¡No, porque ahí está! ¡Sí! ¡Mira la chichita! ¡Pollito! Aquí los padrones ¡Así es! ¿Qué tal quedó? ¡Delicioso! ¡Rico! ¡Sí! ¡Tengo mi amor! ¡Ya también! Estamos aquí en el estacionamiento Todos están recibiendo ¡Mira la parcera! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Despídase abuelito! ¿Querón? ¡Despídase! ¡Ja, ja, 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 ja! Fue un buen momento Este es el campamento donde estuvimos Para la casa Miren cómo quedó Son las 7.12 Y así vamos a cerrar Y así vamos a cerrar Este vlog Gracias a todas las que nos acompañaron Este día especial Para Santiago ¡Felicidades a ti! ¡Woo! Por tu bautizo Y las quiero mucho Que Dios me la bendiga Y ya sabes Suscríbete Deja tu like Y comentar ¡Chau, chau! ¡Gracias!